¡Muy buenas a todos gente! Soy Neo y hoy os voy a enseñar cómo derrotar a estas dos mascotitas de la Ciudadela, Gromley y Cromley. Para ello voy a usar esta combinación, ¿de acuerdo? Hay combinaciones mucho más efectivas, pero son mascotas difíciles de conseguir. Entonces mi idea es de enseñaros los combates con mascotitas que sean de fácil acceso, entre comillas. Entonces la Valkyrnonata se conseguiría aquí, en Raja Norte, en cualquier mapa, pero tiene una zona específica y mucho tiempo, es decir que es muy difícil de conseguir. Y después tanto el Gurrumino como el Alfeñique se conseguirían en Pandaria, ¿de acuerdo? Aquí arriba en la Isla de los Gigantes, matando a los trolls que están allí, en las casetas y en el barco. Y nada, habilidades, choque de sombras, maldición de fatalidad y ascensión impura. Y de los dos Zandalaris, pues grupo de caza, saltar y garra negra. ¿De acuerdo? Pues nada, vamos a darle a ver qué sale. Empezaríamos pues con el choque de las sombras. Como veis hemos tenido suerte y no nos has tuneado. Este combate es muy relativo, ¿vale? Gana él si tiene suerte, porque si este falla y luego él también falla y se queda estuneado y todo, es un combate muy simple. El problema es cuando te estunea a ti, lo falla y mete críticos, o sea que es eso, es darle trace. Y nada, seguimos spameando el choque de las sombras hasta que nos mate el señor este. Y ahora pues usaríamos la ascensión impura, que le aplica el debuff de más daño y así muere directamente. Muere también nuestra Valkyr, pero bueno. Ya sacaríamos el alfeñique. Y nada, empezaríamos por garra negra. Y grupo de caza. Como veis hemos tenido suerte, ha fallado, con lo cual se queda el estuneado. Y nada, saltar para bajarle un poquitín más de vida. Le aplicamos otra vez la garra negra. Y al saltar otra vez. ¿Veis? Ha vuelto a fallar, con lo cual se vuelve a estunear. Como os he dicho, es que es súper relativo el que gana. Y veis, me ha quedado esta viva y esta entera. Otras veces he perdido el combate, teniendo... o sea, me he perdido el combate estando en la mitad de vida y a mínima en las han matado todas. Con lo cual es que es lo que os he dicho, es súper relativo. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta guía y os haya servido de ayuda para poder derrotar a estas dos mascotitas. Y nada, lo de siempre. No olvides darle a like, que ayuda mucho a motivar. Y de suscribirte si no quieres perderte ninguna de las guías que estoy subiendo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!